Bailar en TikTok parece una nueva forma de acercarse a la gente joven para poder captar votos en un país ampliamente aseado de sus políticos y sin casi interés y confianza en estos nuevos comicios. Los peruanos están encontrando en sus pantallas gente de mediana edad que protagonizan auténticos papelones en su intento de aparentar que están en la onda de los milenios. El mejor ejemplo es César Acuña, el candidato presidencial del partido de derecha Alianza para el Progreso, quien a sus 68 años trató sin éxito de marcarse una coreografía de la canción Bad Boy del artista Mariland. Otro caso es el del exportero y exalcalde del distrito limeño de la Victoria, George Posse, quien causó bastante desconcierto al intentar imitar a Johnny Depp en la película de Charlie y la fábrica de chocolates haciendo un particular baile de umba-loompa. Pese a que también hay videos donde los candidatos hacen verdaderos esfuerzos y piruetas verbales para explicar sus ideas en videos de 30 segundos, la campaña en TikTok se ha vuelto un concurso de popularidad por intentar caer simpático ante un público cansado precisamente de la política de siempre.